¿Qué dice? Ay, bebé, mi alma Amiga, yo le vengo a preguntar Dígame pa' dónde se marchó La mujer que se llevó Parte de mi vida Dígame que la quiero encontrar Porque solo no quiero estar yo Y ella misma me juró Que de mi lado no se iba Yo sé que ella tomó esa decisión De marcharse muy lejos de aquí Porque alguien le habló de mí Una tardecita No sé cuál fue su conversación Pero el mismo día que la vi Lo mismo yo lo sentí La vi tan distinta Quiero saber la verdad La verdad La verdad de ti Porque no quiero morir Sin saber ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Ay, mándame un whatsapp ¿Dónde estás? Para ir por ti Y poder entender De una vez Porque todo acabó Quiero saber la verdad La verdad La verdad La verdad de ti ¿Por qué no quiero morir? Porque no quiero morir Quiero ser ¡Gracias! 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 Intangible no lo eres tú Explícamelo entonces por qué Si mil noches te toqué Dándote amor puro En tus ojos brillaba esa luz Que al mirarme se podía encender Y tu cuerpo con mi piel Ponía el mundo oscuro Toda en la vida no hay felicidad Quiero que me des una razón Ven y dile a tu corazón Preguntaré si todavía me amas Que lo nuestro no puede acabar Porque tú te llevaste el amor Junto con esa ilusión Que nació de mi alma Quiero saber la verdad La verdad La verdad La verdad de ti Porque no quiero morir Sin saber Qué fue lo que pasó Ay, mandame un whatsapp ¿Dónde estás? Para ir por ti Y poder entender De una vez De una vez Porque todo acabó Que te acabaste, mandita Que te acabaste, mandita Te acabaste de dormir ¡Vamos! 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 Gracias, hombre.